que preparó para usted el ejército de noticieros. Antes de empezar con las notas, empiezo con una llamada. Agradezco la comunicación que tiene aquí en el canal de las noticias, al gobernador del estado, al gobernador Kiko Vega. Gobernador, buenas noches. Tocayo, muy buenas noches. Gusto saludarte a ti, a el equipo y sobre todo a tu amplio auditorio. Gracias por esta comunicación, gobernador, en estos momentos que la semana fue muy intensa para los mexicalenses, para todos los mexicanos, pero bueno, y también en este estado, pero la capital, bueno, manifestó muchas cosas en esta gran marcha histórica que hace ya más de dos décadas no se veía algo así en la ciudad, tampoco en la entidad. Vemos que hace un anuncio, gobernador, si nos puede sintetizar, ¿cuál es la respuesta que usted está dando a esta marcha? ¿Y qué cosas quedan pendientes en esta misma? Bueno, yo he estado muy pendiente y preocupado ya de hace días por lo que hemos estado viendo y sintiendo. Soy sensible a la situación en la cual el país se encuentra, y claro, Baja California, y he estado dentro de mi responsabilidad atendiendo los temas mucho, muy puntuales. Y sí, pues el día de hoy hicimos, creo yo, anuncios importantes que tienen que ver con lo que a mí me compete como Ejecutivo del Estado, el tema del agua, el tema del reemplacamiento, apoyos a favor de la economía familiar, que tengo que decirlo, se han visto mermados fuertemente en los últimos tiempos, sobre todo en los últimos dos años. Y bueno, pues nosotros como Estado y como gobernador, mi intención y propósito es de hacer crecer a California, llevarlo a un Estado más competitivo, donde las oportunidades de empleo se den y se presenten para todos. Y para ello tenemos que seguir construyendo el propio Estado, construyendo el Estado competitivo en cuestión de educación, en cuestión de economía, pero no se diga en cuestión de infraestructura. Un Estado en cual su infraestructura no es buena, y a su vez también prácticamente se presenta en muchos casos deficiente, pues no le da nada más, en este caso del agua, no le da el servicio conveniente a las familias, sino que también se nos complica, para que a través de esto pueda ofrecer a las familias, a las empresas y los comercios el agua necesaria para los que sigamos adelante todos nosotros. Gobernador, de las respuestas que habían dado sus funcionarios y los diputados, por ejemplo, con el tema de las placas, del reemplacamiento, este que a todas luces nos parecía, no solo injusto, absurdo, incluso ni siquiera ecológico, otros países, aquí tenemos al vecino que es ejemplo de la cultura del automóvil en California, pues no cambian nunca sus placas. La respuesta de sus funcionarios y de los diputados, además, era que no se podía por una norma federal. ¿Cómo siempre sí se pudo? Este tema de darle para atrás. Qué bueno que así lo expones, porque tienes toda la razón. El reemplacamiento es en respuesta de una norma oficial que Comunicaciones y Transportes implementa, y que a su vez también los estados tenemos que observarla y llevarla a cabo. Y el reemplacamiento lo he cancelado, no porque no sea obligatorio y porque ya no lo vayamos a hacer, se hará. Lo que sucede es que he instruido a el gabinete y al gobierno en aún apretarnos más el cinto, para que con economías propias del propio gobierno, pues le hagamos frente a ese compromiso. Como muchos sabemos, ya el día de hoy tomé la decisión de eliminar el trámite de reemplacamiento obligatorio en Baja California, pero también quisiera comunicar que quienes ya han pagado su reemplacamiento, pues pueden pasar a solicitar su reembolso o recibir las placas como esto se había convenido. También estamos dando mayores oportunidades para que todo el mundo se acerque y, bueno, pues de alguna forma los bolsillos se pudieran fortalecer un poco más. Se está prácticamente ya otorgando el 50% de descuento en el pago de los derechos por licencia, placas y tarjetas de circulación. Esto es a las personas físicas mayores de 60 años de edad, jubilados y pensionados en el Estado. Y también estamos condonando el 100% del costo de las tarjetas de circulación a personas que, mediante estudios socioeconómicos, acrediten imposibilidad del pago. A esto le sumamos la condonación al 100% de los recargos a las personas que regularicen sus adeudos anteriores por concepto de placas, tarjetas de circulación y licencia. Mira, soy sensible en lo que pasa y sé escuchar a la gente. La gente está preocupada y le reclama al gobierno mayor austeridad, eficiencia y, a su vez, también mejores servicios. Y es por ello que, como gobernador, he instruido desde hoy a el gobierno a llevar a cabo varias acciones importantes y, sobre todo, acciones que, a través de ellas, podamos nosotros economizar y, de esta forma, tener mayores recursos para hacer frente a lo que platico. Como cual, creo que muchos nos acordamos que una de las primeras indicaciones que di cuando tomé protesta como gobernador fue la disminución de los salarios. En un porcentaje de 11% desde el gobernador, secretarios, subsecretarios y directores, nos disminuimos el salario. Pues ahora esto lo estamos nosotros reforzando. Me he comprometido a que, desde este día hasta que concluya mi mandato, no van a haber incrementos de salarios a este equipo. Es más, un descuento del 10% por concepto de salarios. Y así, revisamos concepto por concepto y hemos logrado reunir una cantidad importante de recursos que tienen que ver con economizar el agua, economizar la luz, los celulares, la telefonía física. No vamos a adquirir vehículos en el resto del año. Únicamente los que tengan que ver con la seguridad pública, protección civil, salud y desarrollo económico. Todas estas medidas y más, pues, están siendo parte del cómo estamos nosotros abonándole para, a su vez también, a través del esfuerzo, apoyar los bolsillos de los bajacalifornianos. Muy bien. Esto es en el tema del replacamiento total. Muy bien. En el tema, entonces, del replacamiento, no se quita, se pospone, así lo está diciendo, porque tendrán en algún momento que hacerse, en otro año, en un futuro, en qué plazo se pudiera retomar el tema del replacamiento. Porque el rechazo no es de su administración. El rechazo a las placas es de administraciones anteriores incluso. O sea, la gente no quiere tener más placas, más láminas nuevas. Sí, a ver, hay una norma, que así lo dice, y estamos eliminando el trámite. O sea, el trámite ya no existe, ya no habrá que hacerlo. Veremos de qué forma nos podemos poner de acuerdo para que, pues, dentro de las gestorías mismas, que día a día hago ante el gobierno federal, pues, podemos seguir abonándoles a este tema, Tocayo. Muy bien. En cuanto a la ley del agua, en cuanto a la ley del agua, usted dice que habrá descuentos y, bueno, otros anuncios que también hay alrededor. La manifestación en general y otros puntos han hablado del rechazo a la ley del agua. Hay muchas especulaciones al respecto. Se dice, claro, no es fácil de comprobar, pero se dice, y aquí se lo preguntamos también a los diputados que además vienen de su partido y les dijimos, no queremos que luego vayan a salir con que ninguna de estas empresas, que pudiera luego ser parte de los que lleven la distribución del agua, no sé, cualquier nombre que tengan estas empresas, Aquasolucho o cualquier otra nueva, tenga ninguna relación con nadie de la gente del gobierno. Por ahí empezaron las especulaciones y otras cosas. El asunto de la metropolización en lugar de las administraciones de los municipios. Entonces, es decir, pareciera que el 20% del incremento del agua no era lo único. ¿Qué va a pasar con la ley del agua? Y sobre todo, ¿qué va a pasar? Porque hay una fracción en el Congreso que sigue atendiendo la ruta de la inconstitucionalidad. Mira, primero, el agua no se privatiza. Así lo indica la Constitución Federal en su artículo 27. Quien dice que el agua se va a privatizar o está mal informado o realmente lo único que desea es jalar agua para su molino. Pero el agua no se puede privatizar. El agua es un patrimonio de la nación bajo un ordenamiento universal y una administración propia que a través de CNA se da y se otorga, digamos, las facultades propias, algunas de ellas, a los estados y municipios para su distribución y demás. O sea, quien dice que se privatiza el agua está equivocado. El agua no se privatiza. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que seguir avanzando en lo que se refiere en el tema del agua. El suministro más importante del agua para California es la que viene del río Colorado. Y como todos sabemos, esa agua, año con año, ha venido disminuyendo. En este momento, se están discutiendo las políticas que el próximo convenio internacional, la AK-302, tendrá que contener para las cuotas de agua entre, digamos, Estados Unidos y México. Y yo voy a ser muy sincero. Como se ven las cosas, más vale que tomemos nosotros las providencias para asegurarnos que vamos a tener agua y que no vamos a sufrir ni las familias, ni las empresas, ni los comercios. Eso es muy importante. La tarifa del agua no se ha incrementado en los últimos ocho años. No es como la gasolina, que cada rato se incrementaba, se incrementaba, se incrementaba y de repente se incrementó muchísimo. Aquí no, Tocayo. Aquí el agua, la tarifa, se ha conservado en el mismo precio por los últimos ocho años. Las comisiones del agua, que están bien administradas, tienen a su vez también gastos que tienen que ser cubiertos. Y las comisiones del agua compran muchas refacciones, accesorios, químicos y demás en dólares y hasta en euros. Entonces, la devaluación que nos ha pegado a todos, también le ha pegado a las comisiones del agua. Las líneas que tenemos en las ciudades, las líneas estas que ya tienen algunas más de 50 años, otras más de 30 años, hay que cambiarlas, hay que hacer ese mantenimiento. Para que cuando nos llegue el agua, que tanto hemos estado en una, en una, en una, digamos, un esfuerzo importante, tenerla a través de las plantas potabilizadoras, sobre todo en la zona costa, y no se diga el excedente de agua que va a caer en aquel y su país, pase por las líneas, pues no se tiren. Entonces, tenemos que hacer un gran trabajo y de inversión a su vez también en el tema del agua. Muy bien, ahí cobrado... El gobierno federal, Tocayo, no tiene recursos. Ese es un hecho, lo sabemos todos nosotros. Sí, les mandaron un recorte, un recorte de las participaciones de Conagua. El Estado, pues a su vez, para atender esto tan grande y tan importante, no tenemos capacidad. Hemos estado invirtiendo, seguiremos invirtiendo, no tenemos capacidad. Los municipios, pues, ni qué decir. Entonces, bajo estas condiciones en las que nos encontramos, tenemos todos, ¿verdad?, que, pues, primero, preocuparnos por la conservación del agua que nos llega a nuestros hogares, a nuestros comercios y a nuestras empresas. Sí, no será contraproducente, perdón, no será contraproducente, gobernador, que con esta sequía, que además, dice, es de las más preocupantes en el país, con esta posibilidad de que el norte nos pudiera no dar el total suministro y todo esto, ¿no será conveniente, o será conveniente que una empresa tan grande como Constellation, que viene principalmente por el agua, se instale? Y una pregunta ahí mismo, ¿usted puede decir a los bajacalifranos, asegurarle a los bajacalifranos que esta ley no tiene nada que ver con los intereses de la empresa Constellation Brands o cualquier otra empresa? A ver, si la empresa Constellation fuera tan negativa como ahí, te escucho decirlo, porque es en el tono negativo, o en la preocupación propia que pudiéramos tener, entonces, ¿cómo nos explicamos? que muchos estados de la República Mexicana, pues, prácticamente, nos estábamos peleando por Constellation, no a tocar yo, Constellation es una industria mucho, muy importante, con un alto consumo local. El agua de Constellation va a recibir, no es ni el 1% del agua que se tiene en la cuota para Baja California, y a su vez también Constellation, va a ser una planta que va a generar cientos y miles de trabajo. Pero nada más eso, ahorita nosotros ya estamos viendo la gran plusvalía que las tierras que rodean Constellation ya tienen. Y ya estamos viendo cómo otras compañías están buscando, ya, instalarse ahí, porque son compañías que hacen el trabajo de proveeduría. Esa parte, esa zona, muy pronto se va a tener que desarrollar. Y nosotros, precisamente, buscamos eso. Buscamos los desarrollos para generar inversión en empleo. Entonces, hay que llevar el agua, no nada más a Constellation, hay que llevar el agua a toda esa zona, para que todas estas inversiones que ya vienen, algunas que ya están ahí tocando las puertas, pues puedan tener las actividades de agua, de drenaje, de energía eléctrica, y se tiene un proyecto, a su vez también, que tiene que ver con ferrocarril. Entonces, esta compañía es una compañía que va a provocar una alta demanda de empleos y va a derramar muchísimos millones, miles de millones de pesos en su construcción y en su manejo, y puedo platicar muchas otras ventajas de tenerla aquí. Muy bien, nada más por la ley del agua. Le digo porque esas son las especulaciones, por eso la pregunta, la redondeo, ya explicó usted bien lo de Constellation, le redondeo la pregunta con la ley del agua. No hay ninguna empresa que tenga un beneficio directo en esta ley del agua, que sea motivo por el cual no hay esta reversa, porque finalmente la gente está en contra de la ley del agua, le decía, no solo por los incrementos. Usted puede asegurar que no hay nada de eso en esta ley del agua, no hay nada que tenga un interés oculto en la ley del agua. ¿Los bajacalifranos pueden estar tranquilos con eso? Lo aseguro, lo reafirmo y lo sostengo. La ley del agua, sobre todo, también tiene que ver con una recomendación nacional, a través de CNA, para que entremos a el nuevo esquema, que es el esquema que a través de la metropolización, en estos momentos ya no nada más accede a recursos y créditos locales, sino a su vez también a créditos internacionales. Entonces, la metropolización, primero, nos da mayores garantías de recursos de créditos, nos permite renegociar los créditos en mejores condiciones. A su vez también, la metropolización conlleva un trabajo de simplificación y de fusión, tendrá que ser más eficiente, más efectiva y, por ende, mayor rendimiento. Y puedo platicar muchas otras cosas, pero esto no es ni una idea ni un capricho de nadie. Es que no tiene el mínimo de los intereses. Y de veras que, al escuchar esto, sí, sí, me preocupa, porque todo se hace con completa transparencia y claridad. Le faltaría... Hay quienes, de alguna manera, por razones, pues tengo que decirlas, de conveniencia política o lo que fuera, están mal informando que se va a privatizar el agua. Yo lo acabo de decir, artículo 27 de la Constitución, el agua no se puede privatizar. Sí, le faltaría a la ley del agua. El agua... Sí, perdón. El agua va a seguir siendo de la nación, y el agua la va a seguir administrando, en el caso de Baja California, el Estado. Y el agua, a su vez también, va a ser distribuida por una parestatal, como está ahorita. Lo que estamos haciendo es tenemos que actualizarnos para garantizarle a Baja California en los próximos años, cuando menos 30 años más en tener el agua. Claro. Estamos pasando por una sequía la peor de los últimos 120 años, toca yo, y no lo digo yo, lo dije CNA. Entonces, todos estos factores que se combinan con la preocupación de la nación de la siguiente acta, pues nos indica, nos dice, nos obliga, me obliga a atender este tema, que no es, yo lo entiendo, el más popular, no es lo que muchos podemos querer, pero yo prefiero que ahorita se me pregunte, se me diga, y generar las condiciones las cuales, ya les anuncié, el 20% de descuentos hasta los 10 metros cúbicos, donde la gente más pobre no se habrá afectado por el incremento del agua. Prefiero este tipo de situaciones que a los 3, 4 o 5 años estemos todos lamentándonos que porque no se tomó una decisión de este tipo, tengo que decir que una decisión hasta valiente en todos los sentidos, porque, por las consecuencias mismas de ello, pues, pusimos en riesgo el futuro de esta y las próximas generaciones, ponemos en riesgo tocario el futuro de las inversiones y los empleos del Estado, eso no puede ser, o sea, escuchando esa explicación, esa situación, tocario, es la peor que nos podía suceder, lo estoy haciendo con no tanto sentido de responsabilidad y de sensibilidad. Escuchando la explicación técnica del agua y todo lo que ella dijo, yo le preguntaría nada más una cosa en el aspecto político, ¿no sería que al proyecto del agua le faltó sociabilización desde aquel borrón y cuenta nueva que usted hizo, que a algunos les cayó muy bien, a lo mejor otros criticaron, pero finalmente era un corte de caja, así lo anunció, y desde entonces sensibilizar, explicar, bueno, sociabilizar un proyecto de ley que a lo mejor fuera más incluyente en términos de la gente que sabe de estos temas, de los cuales, por supuesto, acaso servidor y mucha gente que está en la audiencia no conocemos a detalle, pero sociabilizarlo desde aquel borrón y cuenta nueva para que finalmente la ley tuviera ese respaldo ciudadano en vez de hacer esta finalmente votación ya muy a carrera, muy a las vacaciones antes de los diputados y finalmente a partir de ahí generar la polémica y la especulación que usted bien dice, bueno, es una especulación es su decir y finalmente no sería esto un error político haber dejado ese tiempo, esa distancia del borrón y cuenta nueva y no sociabilizarla porque además ahorita ya entra en una coyuntura nacional que se complicó pues todo es complicado ahorita. Sí, eso tengo que aceptar, eso que comentas lo tengo que aceptar, sí nos faltó socializar el tema, ¿eh? más sin embargo, porque yo sé que el tiempo en televisión pasa rápido, decirte y decirles a todos los californianos que el día de hoy firmé dos decretos, uno de ellos tiene que ver con la cancelación del replaqueo completo y absoluto y otros apoyos adicionales y a su vez y a su vez también un decreto, o sea que fueron dos firmados que tiene que ver con el descuento de hasta el 20% en el paro de quienes consumen 10.3 metros cúbicos por mes. Las familias más, digamos, pobres entrarán en ese esquema y no les afectará, no les impactará absolutamente en nada la ley. A su vez también los usuarios domésticos que adauden obras de introducción de agua y de drenaje se les condonarán hasta el 50% del saldo y no se pagará el servicio o no pagarán el servicio de agua las organizaciones civiles y no gubernamentales a instituciones de asistencia social cuyo fin sea altruista siempre y cuando no se excedan de un consumo en la zona cuesta de 25 metros cúbicos y en Mexicali de 30 metros cúbicos. A su vez también estamos exentando a quienes se encuentran en situación de pobreza mayor. A los mayores de 60 años a las mujeres en situación de viudez a situación de pobreza en viudez con más de 50 años de edad a personas con discapacidad a jubilados a pensionados todos esos que no se excedan de 25 metros cúbicos esto en Tijuana en Senada en Playa Rosalito en Tercate y Mexicali estamos otorgando el 12% de descuento a las personas que hagan un pago por anticipado para el consumo del agua anual y se me trae el 7.5% o sea he tratado de encontrar las mejores condiciones posibles humanamente posibles para poder de alguna manera pues presentar esto en las mejores condiciones para fortalecer el ingreso familiar pero también a su vez también pues tenemos y tengo que hacer digamos y tomar decisiones difíciles y complicadas yo le decía para poder seguir creando seguir creciendo este gran estado de oportunidades que a quienes aquí han nacido y a quienes aquí llegamos nos ha recibido bien y que a su vez también nosotros lo tenemos que tratar bien esto Tocayo tiene que ver con lo que te platico en este momento y estoy hablando con muchísima con muchísima sinceridad así como siempre lo hago Tocayo Gracias gobernador por esta comunicación por estos detalles ojalá haya oportunidad y sea pronto de que esté en una entrevista aquí para que también la ciudadanía que ahorita está expresando mucho a través de teléfonos y redes pues pueda usted darles respuesta a algunas inquietudes en particulares gracias por la explicación estamos pendientes si hay oportunidad cuando usted la agenda le permita de esa entrevista aquí en el estudio con muchísimo gusto te mando un saludo al señor Tabala a las compañeras y compañeros ahí del canal y a todos pues este que nos hacen el favor en caso mío de escucharlos muchas gracias y que tengan buenas noches Gracias gobernador Hasta luego mi amigo Ahí estuvo ahí estuvo la explicación traemos la nota también de cada uno de los puntos que acaba de desarrollar el gobernador aquí hubo un poco la oportunidad de hacer estas preguntas sabemos que usted tiene muchas más por eso ahí la invitación quedó abierta para la posibilidad de que hay un diálogo aquí y que bueno ahí podamos atender llamadas y redes sociales y todo aquello voy a hacer una pausa rapidito regreso con toda la información que ha preparado le digo para usted del ejército de noticieros contacto